Las seis con veinte minutos, muy buenos días, ya es hora de despertar en esta mañana de jueves, huele a fin de semana y necesitas estar preparado por si tienes planes al aire libre, que es lo que tenemos, temperaturas muy altas a lo largo del día debido a un anticiclón, pero las mañanas continúan un poco frías debido al sistema frontal número cincuenta y tres, que se mantiene en el norte de la república y en conjunto con una línea seca que se extiende desde Coahuila hacia el centro de la república y la humedad que proviene desde el Pacífico estará ocasionando chubascos, estos se ocurren en el norte y noreste de la república, además de los vientos fuertes que en esa zona se presentan, aquí en el occidente también alcanza a ingresar un poco humedad desde el Pacífico aquí en el estado, vemos que es lo que tenemos en la ciudad de Guadalajara, al momento una temperatura de diecisiete grados, más tarde se eleva hasta los treinta y cuatro, muy alta la temperatura el día de hoy y así continuará en gran parte del estado, como vemos para Colotlán, los altos y ciudad de Guzmán, treinta y tres y treinta y cuatro. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía alcanzaremos hasta treinta y cinco el día sábado, así que tenlo muy presente, en donde estaremos amaneciendo con diecisiete y dieciocho grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Las seis con cuarenta y cuatro minutos, muy buenos días, ya es hora de despertar en esta mañana de jueves, vemos en imagen de satélite el sistema frontal número cincuenta y tres en el norte y noreste del país, impulsado por una masa de aire frío, genera bajas temperaturas matutinas, vientos fuertes y la formación de nublados importantes y lluvias moderadas a fuertes que tenemos aquí en el estado de Jalisco y sobre todo en la ciudad de Guadalajara. Al momento una temperatura de diecisiete grados, el viento en calma, más tarde se eleva hasta los treinta y cuatro, al anochecer desciende entre los veintidós y veintitrés, mientras que en gran parte del estado también tenemos estas condiciones, temperatura calurosa en Colotlán, allá en la zona norte de treinta y tres donde amanecen con once, en la zona de los altos, lagos de Moreno, Tepatitlán y también Jalosotitlán, máximas entre los treinta y tres y treinta y cuatro. Aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con diecisiete y dieciocho, las máximas llegan hasta los treinta y cinco, para que recuerdes mantenerte bien hidratado durante el día. En Puerto Vallarta, Jalisco, les damos los buenos días porque al momento tiene una temperatura bastante agradable de diecinueve grados, más tarde sube hasta los treinta, va también elevándose, siendo muy calurosa dentro de los próximos días, pero bueno, se disfruta muchísimo en este hermoso puerto. Veintinueve y treinta para viernes, sábado y domingo, temperaturas mínimas de dieciocho y veinte grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Fuertes y hace interacción con una línea seca que se extiende desde el norte hacia el centro y la humedad que proviene desde el Pacífico, esto en conjunto ocasiona bastante inestabilidad, además de esperar bajas temperaturas, tenemos vientos fuertes y lluvias de moderadas a fuertes en el de Jalisco. Vemos Paracolotlán, allí en la zona norte una temperatura máxima de treinta y tres, amanecen con once. Para la zona de los altos, Jalostotitlán, Lagos de Moreno y Tepatitlán, temperaturas máximas de treinta y dos y treinta y tres, con mínimas de once y catorce. Esto igual en la zona sur del estado, Ciudad Guzmán, treinta y tres como máxima y la mínima de catorce. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con diecisiete y dieciocho, las máximas de treinta y cuatro y hasta treinta y cinco grados. En Puerto Vallarta, Jalisco, continúa este ambiente caluroso, una más en un lugar fresco y cómodo. Además, información, que tengas un excelente día. Dulces de la Rosa presentó ¿Se les ocurre algo mejor que pasar tiempo con la familia? Para convivir con las personas más importantes podemos hacer muchas cosas, inventar un juego, hacer dinámicas, ver una película o sencillamente una buena plática. Y todos estos momentos podemos hacer... Invitado de lujo. Él es un príncipe del romanticismo, usted lo conoce porque es de casa. Es un caballero, y es Ricardo Caballero, que viene a consentir a todas las mamás de Guadalajara. Muchachos. Muy bien, Iván, pues ya lo tenemos bien ubicado para ir por unas deliciosas carnitas. Maravilloso para jueves. Saliendo, saliendo. Claro, saliendo nos vamos. Gracias por acompañarnos, los dejamos en día a día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información del tiempo. En este jueves, ya casi fin de semana, vemos en la imagen de satélite cómo nos espera en cuanto al clima. Tenemos temperaturas bastante frías en el norte del país debido al sistema frontal número 53, que ocasiona además vientos fuertes y hace interacción con la corriente en chorro que proviene desde el Pacífico y una línea de seca extendiéndose desde el norte hacia el centro, dejando además chubascos, temperaturas, como te comento, bastante bajas al amanecer, pero un anticiclón continúa elevándolas, siendo muy calurosas a lo largo del día. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura ya de 27 grados, bastante calor esta tarde. Llegan a los 34, al anochecer de 100 de los 25, y los próximos tres días, como en gran parte del estado, continuando estas diferencias de temperaturas, mañanas de 11 y 14 máximas, de 33 por las tardes. Aquí en la Perla Tapatía estaremos alcanzando hasta 35 el día sábado, así que hay que tenerlo bien presente e hidratarnos muy bien constante a lo largo de la tarde. ¿Hay más información? Que tengas un excelente jueves. Justo, Julio, muy buenos días. No tenemos tan buenas noticias esta mañana en cuestiones de la calidad del aire, pero veamos también la vía libre. Todas las estaciones, a excepción de la que se encuentra en mantenimiento, se encuentran con mala calidad del aire, esto es, arriba de los 100 puntos ya se empieza a considerar mala calidad del aire. Y vemos la del centro con 101, la más alta esta mañana es la de Luma Dorada con 126 puntos y micropartículas suspendidas al momento en esa zona. Santa Fe con 121, que es la que nomás no da tregua, continúa mala como ya va un par de semanas atrás. Las Pintas con 118, Tlaquepaque con 112, Mirabaya con 111 y Las Águilas con 103. La de Vallarta, te repito, en mantenimiento, pero seguramente también mala calidad del aire. Seguramente esa estación también estará con números rojos. Impresiona ver esta gráfica así, producto de los incendios forestales. Si están por salir de casa, pues cuiden sus vías respiratorias, evitar salir lo más temprano posible, tardarse un poquito más y si es necesario salir, pues con un buen cubrebocas estaría bien. Hay que protegerlo. Muchas gracias. Gracias. Toda la información. Muchas gracias, Príncipe. Y ya, Chiva, hermano, esa es la buena noticia del día de hoy. A las 7 con 46 minutos vemos qué es lo que tenemos en la imagen de satélite a nivel nacional. El sistema frontal número 53, en parte del norte y noreste de la República, dejando bajas temperaturas matutinas, vientos fuertes y como hace interacción con una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico y una línea seca que se extiende desde el norte hacia el centro, estará generando lluvias de moderadas a fuertes, esas rechas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el noreste del país y las bajas temperaturas matutinas. Mientras tanto, aquí en el occidente ingresa un poco humedad del Pacífico, lo cual estará generando nubosidad parcial, pero libre de lluvia. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de 19 grados, más tarde se eleva hasta los 34. Al anochecer desciende los 25 y en gran parte del estado tenemos estas condiciones, temperaturas calurosas por la tarde, bastante frescas por la mañana, 11 y 14 para Colotela en Los Altos y Ciudad Guzmán con máximas de 33 y 34. Recuerden que ante estos cambios bruscos de temperatura y sobre todo en esta temporada es necesario consumir alimentos ricos en vitamina C para que refuerces tu sistema inmunológico y así evitar una enfermedad en nuestras vías respiratorias. Además, sumándole la contaminación que hemos presentado en días anteriores. Las temperaturas los próximos días aquí en la Perla Tapatía llegan hasta los 35, así que hay que hidratarnos muy bien. Saludamos también con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, en donde al momento tienen una temperatura de 19 grados. Más tarde se eleva a los 30, al anochecer desciende a los 24 y los próximos tres días en este hermoso puerto. Continúan del clima que los caracteriza bastante rico. Temperaturas mínimas de 18 y 20, las máximas de 29 y 30 grados. Hay más información, pero recuerda, en Class encontrarás los colores, texturas y estampados más trendy. Arma tus looks favoritos y complementa con la colección Primavera-Verano Class. Alta moda y calidad siempre la encuentras en Class. Class, conoce la colección completa en Class.com. Haz tu pedido a tu asesora de moda Class, están por todo México. Y además participa en la promoción Mamá es una estrella. Es muy fácil, por cada 1,500 pesos de compra participarás para ganar viajes a la playa y vales en productos Class. Hay cientos de miles de pesos en premios. Está vigente en todas las sucursales Class. Class, en cada momento de tu día. Class, los mejores catálogos de México. Que tengas un lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias!